Último sueño tranquilo de un mercenario Para él todos los días acaban igual Para él todos los días acaban igual Infierno de horas negras, sentir como una piedra Ahora no sabes nada, imagina lo demás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta noche no es ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!